Hola, hola. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. ¿Cuántos son en la sección de primero? ¿Me podrías confirmar, Gon? Dieciocho. Dieciocho, ya. Gracias. A veces llegamos a ser veintiuno. Ah, ok. Buenos días, profesor. Buenos días, salud. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Ah, mira, qué cómodo se ve el sillón, Gutiérrez. Ah, ya. ¿Qué capítulo vieron anteriormente con el otro profesor? ¿Se recuerdan? Cinco. Y nos toca el seis. Sí, sí. Me refiero al tema del capítulo. ¿Se recuerdan? Ah. ¿Cuadros mágicos y todo? ¿Cuadros mágicos y todo? Ya. Bueno, pues, estoy en el último ciclo. Bueno, pues, estoy en el último ciclo, enseño de vez en cuando y pues me llamaron para dictar en el colegio. Lo vi como una gran oportunidad de desenvolverme un poco más en las matemáticas y recordar un poco de lo que era mi infancia prácticamente. Bueno, pubertad creo que es, ¿cierto? Ya. Entonces, empezamos con el tema. El tema de hoy va a ser relaciones familiares. Creo que todos... Ah, antes de eso, ¿verdad? Todos tienen que encender su cámara, por favor. Encienden su cámara. Vende su. Barbosa. ¿Está su cámara encendida? Ah, sí, sí. Solo está encendida. Sí, sí, entré con dos dispositivos. Uno es con celular para la cámara y otro es la computadora para escuchar. Sí, sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Listo. Entonces, falta solo Vende Su. Y tomo la foto para compartirla. Vende Su, te esperamos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, nieto. Ok, ya. Voy tomando la foto, entonces. Cotrina, ¿no estás? ¿No sales en tu cámara? Teníamos clase con otro profesor. Usted se llama Hugo Segarra, ¿no? Sí, justo les comentaba a los compañeros que el profesor... ¿Usted va a ser el nuevo profesor de RM o son los temporales? No, sí, voy a ser el nuevo profesor de RM. El profesor anterior ya no puede continuar por motivos de fuerza mayor. Y, pues, acá estamos continuando con las clases. No se preocupen. Que nada se pierda. Ustedes son primero N, primero M. Hola. M. 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 También tengo otra pregunta. Usted también va a ser profesor de aritmética. Sí, yo también voy a ser profesor de aritmética. Sí, porque el teacher nos enseñaba RM y aritmética. Sí, de aritmética, pero no sé cuál será su horario. ¿Cuál es su horario de aritmética de ustedes? ¿Cuál es su horario de aritmética? El sábado. ¿El sábado en la mañana? ¿A las ocho? No, no. A la última hora del sábado. A la misma hora, once y media hasta la una. Ya. Eso lo va a completar... Estas horas las va a completar otra profesora porque yo tengo clases los días sábados a las diez de la mañana. Voy a dictar las dos primeras horas, que no recuerdo a qué sección es, pero dicto las dos primeras horas. Y luego las otras cuatro las complementa otra profesora. Me comentaron que era una profesora, no me sé el nombre. Así que, bueno, ese día van a tener con otra profesora el curso de aritmética. Veamos entonces el tema de relaciones familiares. Relaciones familiares, como razonamiento lógico, es solamente las relaciones de parentesco, las relaciones consanguíneas que tenemos, como hermano, padre, hijo, hija, tío, sobrino y demás. Y algunas relaciones políticas, como podría ser el cuñado, por ejemplo. Y, por ejemplo, también podría ser medio hijo, hijo político, o por así decirlo. Pero creo que no se presenta mucho en los problemas. Bueno, sigamos. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Nieto? ¿Nieto estás? Ya, bueno. Ya que no respondes, Ormeyo, que me levanta la mano allí. ¿Ya? ¿Puedes leerlo? Ok. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Este tema es una parte de juegos lógicos que agrupa problemas que mencionan árboles genealógicos o relaciones entre grupos o tribus que tienen ciertas características. Para afrontar exitosamente este tipo de problemas, es necesario, en primer lugar, emplear una notación común. Así podremos representar y construir árboles genealógicos de manera ordenada. Ajá. ¿Usualmente? Usualmente las integrantes más frecuentes versan sobre un tipo específico de relación familiar, entre algunos componentes de familia, sobre el número de integrantes que la componen o el rol que desempeñan. Ya, perfecto. Muchas gracias. Vemos, ¿no? Que acá tendríamos el símbolo de mujer y el símbolo de hombre, ¿no? Que es una bolita y hacia abajo y una bolita y hacia arriba, ¿no? Cuando querramos representar o diferenciar, ¿no? Hombre y mujer. Aunque la verdad yo en los ejercicios no recuerdo verlos diferenciados tanto cuando estudiaba, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta porque en algún ejercicio puede que sea importante para tenerlo en cuenta y verlo de una manera más fácil, ¿ya? Ok. Entonces acá dice, un ejemplo, un ejemplo sencillo, vendría a ser, ¿Qué parentesco tiene conmigo Yamilet? Si se sabe que su madre fue la única hija de mi madre. Ok. Entonces, primero diremos, acá, a ver, voy a poner el punto. ¿Qué parentesco tiene conmigo Yamilet? Si se sabe que su madre fue la única hija de mi madre. Ok. Entonces decimos, ¿no? Empezamos primero con, me parece que con Yamilet, ¿ya? Ella es Yamilet y dice que, si se sabe que su madre fue la única hija de mi madre. Su madre, su madre de Yamilet, acá la tenemos, y es la hija única de mi madre, ¿no? Mi madre se refiere a otra persona, ¿cierto? Primero dice, se sabe que fue, si se sabe que su madre fue la hija, la única hija de mi madre. Ok. Entonces estaba hablando el tío, ¿no? Porque nos referimos, madre de Yamilet, la madre de la persona que está acá, que es quien está hablando. Y entonces diremos, ¿qué parentesco tendría esta persona con la hija, con la hija de la madre de Yamilet? Pues, sencillamente sería, sería su sobrina, ¿cierto? ¿No? Quiere decir que de esta persona, su madre vendría a ser la madre de la madre de Yamilet. ¿Sí? ¿Más o menos se comprende? ¿Ya lo han visto antes este tema o no? A ver, ¿alguien que me diga que sí? No. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna vez de repente lo han escuchado? Ya. Son algo así los ejercicios. Y más adelante, o sea, van a ir entendiendo con respecto a cómo se va a ir practicando. Y a ver, dice, en el texto encontramos a los siguientes integrantes. Las líneas punteadas señalan las relaciones que estamos deduciendo, según el enunciado. ¿No? Las líneas punteadas. Estamos deduciendo la abuela, que él es el tío, que él también es hermano de la madre de Yamilet. Y luego decimos, ¿no? Que el parentesco de Yamilet, con la persona que está hablando, es el tío. Ajá. Observación. La madre de Yamilet es hija única de mi madre. Ya. Es claro, porque sin esto, sin este dato de acá, ya no hubiéramos podido saber. Si hubiera sido, por ejemplo, una hermana más. ¿No? Ya. Seguimos. Y así de rápido van los ejercicios resueltos. A ver, veamos. Analicémoslo para tener mayor familiaridad con esto. ¿Qué parentesco tiene conmigo la suegra de la mujer del hermano mellizo de mi hermano? A ver, acá lo plantean de esta manera, ¿ya? Pero voy a intentar plantearlo desde cero. A ver, ¿qué parentesco tiene conmigo la suegra de la mujer del hermano mellizo de mi hermano? Bueno, ya. Primero, bueno, utilizamos el gráfico para ayudarnos. Este soy yo. Y dicen, primero dicen, Ajá. Tiene conmigo la suegra de la mujer del hermano, el hermano mellizo de mi hermano. El hermano mellizo de mi hermano sigue siendo mi hermano, ¿cierto? Sigue siendo el hermano, el hermano mellizo. O sea, tengo dos hermanos mellizos para empezar. ¿Cierto? Ya. ¿Qué parentesco tiene conmigo la suegra de la mujer, la suegra de la mujer del hermano mellizo? La mujer del hermano mellizo viene a ser la suegra de la mujer del hermano mellizo. La suegra de la mujer del hermano mellizo no viene a ser, o sea, la mujer del hermano mellizo vendría a ser su esposa, ¿cierto? Por eso ponen ese corazoncito. Ya. La suegra. ¿Quién sería la suegra de la esposa? La mamá. Exacto, ajá. La mamá. La mamá de, o bueno, mi madre en todo caso. Y como dicen, ¿qué parentesco tienen? Entonces sería, como es suegra de mi cuñado, entonces, bueno, esta persona que está acá viene a ser mi madre. Rafa, entonces hay que separar por partes lo que nos plantean, porque en donde dice resolución lo separan por partes, en orden. Ajá. Sí, bueno, en verdad también puede ser así. Sí, en la solución dice, ¿no? La suegra de la mujer. Ya. Esto es otra parte. Pero empezamos desde atrás, ¿no? Empezamos desde atrás, que dice, mi hermano, ¿no? Mi hermano, y empezamos por allí. Sí. Sí, sí, tienes razón. Lo podemos ver así. En verdad lo vi así, pero solo que lo conversé prácticamente. Primero vemos por hermano, luego el hermano del hermano mellizo, que vendría a ser, sigue siendo mi hermano, luego ponemos tres, ¿no? Que sería la mujer del hermano mellizo, ¿ok? La mujer del hermano mellizo, la esposa del hermano mellizo, y luego vendría a ser la suegra. La suegra, la suegra de la mujer vendría a ser mi madre. Sí, es verdad, es mejor verlo por partes, o si no, lo van leyendo y van deduciendo por partes. Pero eso ya lo van a ver con la práctica. Listo. Siguiente. A ver, ¿cuántos ejemplos son? Sí, son solo dos. Perfecto. Entonces, ¿qué parentesco tiene Saúl con la hija del único vástago de su madre? ¿Qué significa vástago, para empezar? ¿Alguien sabe? Hijo. Ajá, hijo. Hijo. Sí. Tómenlo esto como hijo, ¿ya? ¿Qué parentesco tiene Saúl con la única hija del único vástago? ¿Quién es el único vástago? Para empezar, acá. ¿Quién es el único vástago de su madre? El único vástago de su madre, bueno, vendría a ser Saúl, ¿no? El único hijo, el hijo único. ¿Sí? Es el único hijo. Ya. ¿Qué parentesco tiene Saúl con la hija? La hija de Saúl. ¿Ok? Hija de Saúl. Acá se representa. Papá, papá. ¿Qué parentesco tiene Saúl con la hija del hijo? Su papá. Ajá, vendría a ser su papá, nada más. Sí, se entiende, ¿no? Bueno, la esposa creo que ni siquiera era necesario representarla, pero allí la ponen, ¿no? Ya, y listo. Bueno, esa es la idea de los ejercicios, ¿no? Primero resolver por partes, ¿no? Van subrayando y van deduciendo, ¿no? Bueno, ahora, a ver, intenten, lean el problema uno e inténtenlo, a ver. Dicho, era mía, me salió, es tres. ¿Tres? Sí, porque es un padre, entonces los padres dicen dos hijos, entonces el padre uno, padre dos, y si el padre dos tiene un hijo, o sea, el padre uno tiene su hijo que sería padre dos, y al tener su padre sería hijo uno, y luego el padre dos tiene un hijo que sería hijo uno. O sea, la primera persona es ese papá, es el papá, tiene un hijo que también es papá, porque ese hijo tiene un hijo, entonces serían tres personas. Son tres, tres personas. A ver, determine el menor número de personas que están en una reunión, si se sabe que hay dos padres y dos hijos. Ya, a ver, dos padres y dos hijos, tú me dices que tres, ¿no? Porque... Hay una persona. Ya, ¿cuántas son? Tres personas, ¿no? Sí, tres personas. Sí, profesor, tres. Ya, estos dos son padres. Sí, porque la primera persona es papá, se supone que la otra es su hijo. Ah, ya, ya, ya. Y este al tener un hijo se le convertiría en padre, y al otro ya sería pues dos hijos y dos padres. Sí, sí, pero hay tres. Sí, es cierto. Estaríamos hablando entonces de... A ver, a ver. Un momento. Voy a borrar esto. Estaríamos hablando entonces de un abuelo, un padre y un hijo, ¿no? Allí cumple toda la... Claro, pero como no representan al abuelo, serían dos padres y dos hijos. Exacto, sí. Serían... El abuelo es padre del papá de esta persona, ¿no? Ahí tendríamos un padre. Este es padre de este. Ahí tendríamos otro padre. Ajá. Tendríamos dos padres. Y como son dos padres, bueno, acá tenemos dos hijos, ¿no? Este vendría a representar al hijo. Y este también representaría al hijo. A ver, ¿habrá otra forma de hacerlo más corto? Menos de tres personas. No, no. Creo que no. No, tícher. Sí, sí, sí. Tienen que ser tres. Siempre tiene que haber como mínimo tres. Ya. Sí, eso solamente tienen que pensarlo. Parece una pregunta capciosa. Pero sí. Ya. La del espejo. A ver, veamos. ¿Ustedes resuelven la del espejo o yo la tengo que hacer? ¿Cómo hacen normalmente? El tícher lo hacía. Lo único que nos dejaba era la tarea. Ahí ya. Ya. O sea, si nos preguntaba, o sea, nos decía háganlo y él de ahí lo hacía en la pizarra. Nosotros mandábamos nuestras respuestas al chat y si lo hacíamos bien, subía puntos, dependiendo de eso, pero no lo dejaba así, quien lo haga bien o no. Luego lo resolvía para que los que no entendieron, lo hagan. Ya. Lo entiendan. Ya, a ver, inténtenlo, inténtenlo, mientras tanto, y en un momento lo resuelvo. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya, listo. ¿Sí, profesor? 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 ¿Ya tengo una primera respuesta? Gracias. Ya, a ver. Lo resolvemos, ¿ya? A ver, ¿cómo lo hiciste tú, el que tuviste la respuesta? ¿Otra persona? ¿Cuatro personas? Oye, qué interesante. ¿Cómo lo hiciste con cuatro personas? Eso sí me parece bastante interesante. A ver, Ormeño. ¿Me explicas? Yo lo había visto con sí. Ah, no sé si estará bien, profesor. No, normal, normal. Todos estamos acá para aprender. Si nos equivocamos, está bien que nos equivoquemos. O sea, no hay nada en el otro mundo. A ver, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Hola. Sé al padre e hijo. Ya, primero padre e hijo. ¿Padre? Ya. El primero sería padre, el segundo sería padre e hijo. Y harían dos padres y un hijo. ¿Cómo? Este es padre y este vendría a ser el hijo. ¿Cierto? El hijo. ¿Ya? Sí. Y esa persona tendría otro hijo y se convertiría en padre. También. Ah, esta persona, otro hijo. Ya. Ya. Claro, y el hijo del primero se convertiría en papá también. Ya, ya está bien. Esta persona tiene otro hijo. Ya, listo. Ya habrían dos papás. Ya, hasta ahí tenemos dos padres. Ya está bien. Ya. La cuarta persona. Y el último tiene otro hijo. Este tiene otro hijo. Sí. Sí. Ya. Y estarían los tres padres. Ya. Hasta ahí cumple con tres padres. Sí, y con tres hijos. Ya. ¿Y los tíos? Mala internet. Ahí te faltó. Sí, ahí me faltó. A ver, yo creo que sale seis, ¿ah? Pero la idea es cómo lo... Es que son seis, 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 profesor. Yo había visto nomás. Es un seis. Le puse siete, pero me equivocado. Son seis. Y a ver, ¿cómo le hiciste? Tres personas que son hermanos, tienen sus hijos, ¿no? Cada uno. Si tres personas son hermanos, son padres y a la vez tíos. Las tres personas son a la vez padres, hermanos y tíos. Ajá. Las tres personas serían padres. Y esos padres, hermanos y tíos tienen a la vez hermanos y tíos. Ahí se van las... los tres primeros datos se van. Ya. Estos padres a su vez son hermanos, ¿cierto? Son hermanos y tíos. Claro, y vendrían a ser tíos de estas tres personas, ¿no? Que vendrían a ser sus hijos. Ajá. Ya. Y estos vendrían a ser los tres primos. Sí, tres primos y para los señores también son sus sobrinos. Para los tres hermanos son sus sobrinos ellos. Sus tres sobrinos y ellos, los tres primos, son los hijos de los tres hermanos. Ya. Sí, yo también lo había pensado así, ¿ya? Pero, o sea, al momento de decir tres sobrinos, no sería este... Por ejemplo, ¿cómo cuentas tres sobrinos? Ah, bueno, sí, ¿no? Puede ser de alguno. El primer papá, el primer papá, los tres hijos serían su sobrino. Ah, sí, 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 está bien. Tienes razón. Tres sobrinos. Sí, es que lo que pasa es que yo estaba colocándome en la situación de acá, ¿no? O sea, poniéndome como si yo fuera el hijo y ya vería que solamente habrían dos sobrinos. Pero no, no es necesario porque este se puede considerar como sobrino del otro y así sucesivamente con los otros, ¿no? Entonces, sí, pues, esta situación es la que cumple, ¿no? Tres padres que a su vez son hermanos y cada uno tiene un hijo. Y estos hijos podrían ser los tres primos. Cumpliría la condición, ¿no? Tres primos, tres sobrinos, tres tíos, tres hermanos y tres padres. Entonces, sí, sería la respuesta seis. Ya entendí, profesor. Claro, pero la idea es ir pensando más o menos cómo podría ser el esquema familiar, ¿no? Porque, si bien es cierto, alguien podría pensar son siete, ocho personas o más. Pero la idea es ir pensando, buscándole la idea para que sea el mínimo número de personas. Ya, bueno. Ya, listo. Una familia consta de dos esposas, dos hermanas, dos sobrinos. ¿Cuánto sale? Cuatro, es igualito que la uno espejo. La uno espejo, ya, a ver. Solo que no sale lo mismo, o sea, es cuatro, pero el planteamiento es parecido. Ah, yo creo que sería cuatro, ajá. Ya, ok. Sí. Tendría dos esposas. Sí, serían cuatro. Dos esposas que a la vez son dos hermanas, que tienen dos sobrinas y que son tíos. Dos esposas que son hermanas, ya. ¿Y son sobrinas? No. Ah, ya, que cada uno tiene su hija, ¿no? No, o sea, tiene, ajá, cada uno tiene su hija, cada uno tiene su hija, que serían sus sobrinas. Ajá. Y después ellas serían tías, las dos. Entonces hablaríamos de dos madres, ¿no? Sí. Ajá, dos madres y dos hijos, dos hijas. Sí, eso podría ser, pero ¿dónde estarían sus esposos? Yo también me preguntaría. En todo caso, deberían de haber puesto dos madres, ¿no? No les parecería más exacto, porque si son esposas, debería de haber un varón. Pero bueno, sí, puede ser como lo has mencionado, porque igual sigue siendo el mínimo número de personas, ¿no? Pero, tíche, también pudieron haber ido a la reunión solas. Ah, claro, claro. Claro, solo con sus hijas. ¿Puedo pensar en eso? Una familia consta de dos esposas, dos hermanas, dos sobrinas y dos tías. Pero hay mamás solteras también. Sí, sí, puede ser. Sí, tal vez estén en proceso de divorcio. Pero serían viudas en todo caso. Pero sí, está bien, está bien. Entonces sería así. No, cuando te divorces no eres viuda. No. Cuando no eres divorciada, eres divorciada. El esposo muere y sí sería viuda. Entonces sí, serían cuatro personas, ¿no? Dos madres que a su vez... Dos madres... Voy a apuntar acá. Que a su vez cubren el rol de dos hermanas. Estas vendrían a ser las dos sobrinas. Y estas vendrían a ser las dos tías. Dos tías. Profesor, ¿no serían dos esposas? Ah, perdón. Ya, bueno. Dos esposas. Claro, en realidad estos... Pensando de que estas personas están casadas con alguien más, pero no es necesario representarlos. ¿No? Sí, yo también pondría cuatro. Ya, a ver. Siguiente. Ya. En una familia hay una mamá, una papá, tres hermanos y un mayordomo. Ya, el mayordomo no tiene nada que ver con la familia. Así que, sí o sí... El mayordomo sí o sí va a tener que hacer uno más. Ajá, exacto. Ajá. Se pondría... Se pondría... Lo podemos comentar luego. Papá y una mamá. Cuando hablemos, por favor, uno por uno, sí. Comenten en el chat quién quiere hablar para no hablar todos al mismo tiempo y no nos vamos a escuchar si no. ¿Ok? Sí, me lo comentan en el chat. Me comentan en el chat. Profesor, yo tengo la respuesta a algo así. Sería conveniente para no hacer tanta bulla. Pero sí, está bien. Es muy grato de su parte que quieran participar. Me parece muy bien. Y a ver. Por ejemplo, ahí Meyer me dice que son nueve personas. Pérez me dice que son once. Ya, a ver. Voy a intentarlo y lo vemos. A ver. Hay una mamá. Profesor, le estoy hablando de la tres. No de la dos. ¿Te sale tres, dices? Estoy hablando de la tres. No de la dos. Ay, ya, ya. Perdón, perdón. Ok. Ya. Voy a terminar esto. Nos quedan diez minutos de clase. Ok. En una familia hay una mamá, un papá y tres hermanos. Tres hermanos y un mariodomo. Cada uno de estos hermanos tiene una hermana. Ok. Dice. Mamá. Papá. Dice que estos tienen tres, tres hijos. No. Dice que son tres hermanos. Cada uno de estos tiene una hermana. Una, dos, tres hijos. Y cada uno de ellos tiene una hermana. También lo podríamos plantear. Me acabo de dar cuenta que lo podríamos plantear como si fuera el hermano de la mamá. Los hermanos de la mamá. No puede ser así, profesor. También lo podríamos plantear así. ¿Cómo? Aunque saldría igual. ¿Cómo los hermanos de los padres? Ah, no, porque la mamá contaría como una de las hijas. Está bien así, profesor. Sí, podría ser. A ver, un momento. Déjame terminar la idea que estoy avanzando. Ya. Sí, me perdí. Madre, padre. Tres hermanos. Tres hermanos. Un mayordomo que está por acá. Y cada uno de estos tiene una hermana. Profe, pero una hermana, o sea, no podría ser solo una hermana. Claro, claro. Tendría que ser. O sea, podríamos haber pensado en tres hermanas. Pero no. ¿Podría ser solo una hermana? Claro, una sola hermana y esta hermana. Una sola hermana y esa hermana sería hermana de todos. De dos hijos. Claro, entonces ella sería menino, masculino y masculino. ¿Cierto? Ya. ¿Y listo? Ajá, y ahí ya estaría. Ahí sería todo completo ya. Sí. Yo lo hice diferente, profesor. A ver. Sería siete. Cuatro, cinco, seis, siete me sale. ¿Alguien tiene, alguien da menos? No, a mí me da más. No, profesor. Lo que pasa es que la pregunta dice, calcule la menor cantidad de personas. Profe, ahí está bien. Y si uno de los hijos es un mayordomo, ¿no contaría solo uno? Lo que pasa es que... Y le da cuatro personas. El mayordomo se cuenta como alguien externo a la familia. Profe, dice que le da cuatro personas. Aquí le da cuatro personas. A ver, a ver. Uy, mi conexión a internet. No, yo el ticona dijo que le quedaron cuatro personas. Hola, hola. ¿Me escuchan? Profe, disculpe. Se me ocurrió uno para que pudiéramos ser solo... A ver, no te escuché. Se cortó tu micro. Delgado. Se me ocurrió uno para ser cuatro personas. Ya, a ver. ¿Cuál sería tu idea? Cuatro personas en la familia más el mayordomo serían cinco. Cuatro personas en la familia. Ya, pero ¿quién sería el madre? Podría poner que el mamá... Y si el mayordomo es... Profesor... Puede ser, profesor. Dime tu idea, Delgado, por favor. Podría ser que la mamá y el papá no son esposos, sino que son hermanos. Y que ellos tienen otros dos hermanos. Y entonces habría un mamá, una papá y otros dos hermanos. Y los tres hermanos tendrían una hermana, que sería la mamá. Pero no implica que estén casados. Pueden que tengan esposos diferentes. Es que... Y un mayordomo. En los problemas... O sea, de repente en la vida real se da... De que madre y padre pueden ser hermanos, de repente. No lo sé. Es muy raro. Pero en los problemas no vamos a... No, profesor. No digo que la mamá y el papá sean hermanos. O sea, que estén casados ellos dos como hermanos. Se tiene razón. La mamá esté casada con otro hombre. Y que el papá esté casado con otra mujer. Pero no estén casados entre ellos mismos. Claro. Pero si solo hay una mamá y un papá. No hay esposos. No hay un vínculo. No dice esposos. No hay ninguno que los una. Solamente dice que son papá y mamá. Ya. Entonces tendríamos... Lo único que los uniría sería la sangre. Para plantarlo como hermanos. Ya. Mamá, papá, ¿no? Sería mamá, papá. Ya. ¿Qué más? ¿Otros dos hermanos? Claro. Así como es... Hermano de la madre y hermano del padre primero. ¿No? Sí, pero la mamá y el papá también son hermanos. La mamá y el papá son hermanos. ¿Ya? ¿Son hermanos? ¿Ya? Tienen un mayordomo. Ahí ya estarían las cinco personas. Ajá. Sí. Tienes razón. Mira. Qué bien. Sí, por eso les digo que tienen que ir pensando en... ¿Serían tres hermanos? A ver, a ver, a ver. Serían tres porque he hecho cuatro. Acá hay una relación de hermandad. Acá hay una relación de hermandad. Acá hay otra relación de hermandad. Y acá hay otra. Sí. Ah, sí, sí. Está bien porque se supone que son tres hermanos y cada uno tiene una hermana. Eso está bien. Y al ser la mamá, sea la hermana. Sí, profesor, tiene mucha razón. Está bien. Pensé que faltaría que quitar a un hermano. Pero está bien. Aunque... Profe, pero no sería... Profe, no sería mamá y papá y otros dos. Serían cuatro hermanos en total. Sí, claro. O sea... No, profesor, porque serían tres hermanos. Aunque ahí serían tres hermanos y una hermana, ¿no? Ajá. Serían tres hermanos que serían los hombres. Y de ahí dice que cada uno tiene una hermana. Yo creería que sí se puede considerar este esquema. ¿Ya? Sí, sí se puede, profe. Pero también no estoy tan seguro por el hecho de que no está cumpliendo el rol de madre al momento de no tener un hijo acá. Fíjero, así como dijimos, puede que su hijo esté estudiando. Y puede que esté en otra parte y está la familia, los cuatro hermanos, y que sí es madre, solo que su hijo no está ahí en ese momento. Sí, pero ahí sería, o sea, entonces ahí se abrirían más opciones todavía, profe. Lo que pasa es que los ejercicios... Ajá, profe, eso es como muy... o sea, ya es muy diferente, pero es un problema chico, pues no es tan complicado, porque ahí abrirían más opciones. Claro, claro. Pero justo tengo una pregunta. Pero si ellos fueran madre y padre, ¿no debería ser un dato en vez de hacer como, contar como por eso? Claro, exactamente. Justo lo que tú me estás mencionando. Lo que pasa es que en los ejercicios, a ti te tienen que decir, ¿no? Tienes una mamá y un papá, entonces necesariamente tienen que tener un hijo. Necesariamente. Académicamente, hablando, ¿ya? Pero el caso que tú me has dicho, Delgado, sí, sí se puede dar, o sea, en la vida real, pero académicamente necesitamos acomodarnos, ajustarnos bastante a lo que es el problema, ¿ya? Y si eso solo lo ponen para que usted piense eso y no es para... y para que no piense el otro, que solo son cinco. No, 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 no. A veces hay problemas que engañan. Ah, ya, ya, eso es cierto, pero yo ya he visto una cantidad enorme de problemas para postular y para ingresar. Y créeme que más de dos mil problemas debo haber visto por cada curso. Más. Y en la gran cantidad de problemas que he visto, se ve esto, ¿no? Que la madre, el padre, tiene que cumplir la relación de madre y padre en el ejercicio. O sea, sí puede ser esto, eso que tú me dices es válido, pero académicamente no lo consideramos porque tenemos que considerar sí o sí que tenga la madre y el padre que cumplan su rol de madre y padre. O sea, que tengan un hijo necesariamente. Pero es que también aparte se habría más opciones porque podría ser también un hijo adoptado y ya, pues podría ser más obvio. Claro, exacto. También eso. Por eso... Sería ya demasiado. Que dice el problema. Entonces, recuerden algo, ¿ya? Voy a poner un recordatorio. Recordar. Académicamente. Tiene que haber... El parentesco que dice el ejercicio. Ya. Por favor, queda menos de un minuto. Sí, exactamente. Queda menos de un minuto. Pero ya, ya al menos hemos aclarado que académicamente tiene que ser esto. Y como les digo, no está mal lo que habían pensado porque sí cumple la condición, pero bueno, es la idea. Listo, muchachos. Tómense sus minutos de descanso. Por favor, déjalo ahí para poder... Tómale una foto antes de que se corte. Imprime pantalla. Por favor, le mandé la respuesta de la 3 por chat. Sí, sí. Ahora lo veo en el descanso. Bueno, según yo, es esa cantidad. 11, ¿no? Hay otra persona que me dice 9.